Música Bueno, vinimos para la avenida Fuerzas Aéreas, seguimos en nuestro plan de alumnado, hoy lunes, son casi las 9 de la noche, estamos aquí con Materan, el Gran Vallenilla, que está aquí un histórico del alumnado público aquí en el municipio de Girardón, con el equipo, estamos en la calle visualizando todos los trabajos de luminarias net de 200 vatios que estamos colocando en la avenida Fuerzas Aéreas. Iniciamos desde el hiperjumbo y vamos a culminar la consolidación de la avenida en Matarredonda. Seguimos con el plan de alumnado, un trabajo en conjunto con nuestra gobernadora Karina Carpio y después de alumnado vamos con un asfaltado de marcación y rehabilitación del 100% de la avenida Fuerzas Aéreas.